Hola amigos, hoy nos fuimos a Cenau a hacer esta divertida broma. Me pedí a favor a las personas que me tomara una foto, pero cuando les daba mi celular, se me quebraba la mano así como mi amigo Molotov. Pero no les cuento más que ya estoy viendo la divertida broma. Disculpe, ¿será que me puede tomar una foto? Es que me la está pidiendo mi esposa, así no me regaña. Sí. Solo le da click ahí y ya. ¡Ay! Señor, agárralo duro, si no se me va a caer. ¡Ay! Es que mi esposa me la está pidiendo. Yo me pongo aquí y usted me la toma. Solo, espérame. Ahí tiene que estarme. Va, aquí está. Agárralo duro, si no se me va a caer. Yo me pongo aquí y usted me la toma. Me la está pidiendo. O mejor que salga esto. Es que la cosa que... Agárralo duro, si no se me va a caer. Solo, salmóname a la cabra de la mina con cariño. Es una broma. ¿Será que me puedes hacer un favor? De tomarme una foto. Yo me voy a poner ahí, mira, y me la tomas. Es que me la está pidiendo mi esposa. Ya, pey. Aquí lo vas a dejar y yo me voy a poner ahí. Sí. Va, pey. ¡Ay! Mi celular, agárralo. ¿Qué sé? Salmón a la cabra de la mina con cariño. Es una broma. 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 Aquí el botón. Nada más. Púperme. Lo voy a componer. Ahí está. ¿Ya? ¿De dónde viene usted? Yo de la capital. Ajá. Para, agárralo así. No. ¿Sale a la cabra? Es una broma de la mina con cariño. ¿Sale a la que hay que salga? Esto es para mi esposa. Entonces yo me voy a poner acá y me la tomo. Va, ve. ¡Ay! Mi celular. Agárralo, jefe. Agárralo, jefe. ¿Sale a la cabra de la mina con cariño? Es una broma. Adiós. ¡Esta es una broma. Me voy a hacer un favor de tomarme una foto. Yo me voy a poner ahí y usted me la toma. Es que mi mujer me la está pidiendo. Ahí está. Espérame. Espérame. Aquí lo pone usted. Ahí está. Solo aquí. Aquí la usé y yo me voy a poner ahí. Nada más. Ahí está. ¡Ay! Mi celular, señor. Se le va a caer. Ay, Dios. Me da un poquito para la cabra de la mina con cariño. Es una broma. Es una broma. Es verdad. Gracias. Es bien nerviosa. ¡Ay! Es otra broma. ¡Ay! Es otra broma. ¡Ay! ¡Ay! CC por Antarctica Films Argentina